La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy la iglesia celebra con gran alegría la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo y nos hemos venido preparando de manera muy especial. Hemos hecho durante toda esta semana nuestra novena preparándonos y pidiéndole al Espíritu que realmente Él transforme nuestras vidas. Comparto con ustedes la lectura del evangelio. Esta tomada de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 a 23. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos. En una casa con las puertas trancadas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús resucitado. Y Jesús repitió, «Paz a ustedes». «Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Ya les decía, hermanos, que hoy estamos rebosantes de alegría. A los 50 días de celebrar la resurrección del Señor, Él nos envía el gran regalo, el don del Espíritu Santo. Pero junto con el don del Espíritu Santo, según el texto que hemos escuchado, nos regala otros dos dones. El primero, la paz. Por eso cuando se presenta a los discípulos que estaban con las puertas trancadas, lo primero que les dice, «Paz a ustedes». El Señor nos regala la paz. El Señor quiere que nosotros vivamos en paz, vivamos en reconciliación. Pero ¿cómo obtener esa paz? Lo primero es estar en sintonía con Dios. Es decir, que nuestra conciencia esté en paz, porque llevamos una vida honrada, justa, equitativa, saludable. La paz. Pero en segundo lugar, el otro don que regala el Señor con su resurrección, según el texto que hemos leído, la alegría. Dice, «Los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús resucitar». ¡Qué bueno que nosotros, como buenos católicos, buenos cristianos, se nos caracterizara siempre por la alegría, por la esperanza, por el optimismo, por ser personas que infundimos en los demás el deseo grande de vivir. La alegría, la alegría de sentirnos nosotros hijos de Dios y hermanos del Señor. Y en tercer lugar aparece, «Reciban el Espíritu Santo», el tercer don que nos da el resucitar, la fuerza del Espíritu de Dios. Y es lo que hoy estamos celebrando. El Espíritu de Dios es el que ha hecho todas estas cosas y es el que remueva permanentemente nuestra vida. Es el que nos ilumina, el que nos fortalice. Como dice el Señor en otro pasaje, es el abogado. Yo me voy, pero les enviaré el abogado, el paráclito, el que ha de defenderlos a ustedes. Por eso, hermanos, echemos fuera el temor y vivamos la alegría, vivamos la paz y sintamos que el Espíritu de Dios nos renueva siempre. Que al celebrar hoy esta presencia del Espíritu, nosotros le abramos la mente y el corazón para que el Espíritu mueva nuestras vidas. Que Él nos conceda la gracia de la fidelidad, de la solidaridad, del perdón y de la paz. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina